Hoy recordamos la vida de una mujer que con su incondicional e incansable amor transformó la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Queremos honrar la vida de nuestra madre espiritual, consejera, esposa, madre, pastora y amiga. Su pasión siempre fue la gente. Desde muy joven decidió entregar su vida por los demás. Gracias a esto muchos se juntaron a su visión y crearon lo que es hoy Comunidad de Fe. Y le damos gracias a Dios. Dice la palabra que no debemos menospreciar o tomar un poco los comienzos pequeños. Su palabra, esta tiene y debe ser la autoridad final en nuestra vida. Es el tiempo de levantarse y romper. Nosotros lo que queremos es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, fluyendo en nuestra vida, fluyendo en esta iglesia y obrando en cada una de sus vidas. Con una visión muy grande y una incansable manera de amar a Dios y a la gente, la pastora Katy deja sembradas semillas eternas en el corazón de muchos a los que con su amor, paciencia y dedicación los guió, exhortó y ayudó a alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. Y queremos darle gracias al Señor y a ustedes también por todo lo que han hecho en todos estos años, porque son grandes cosas. Yo sé que el Señor tiene escrito con lujo de detalles todas las cosas que ustedes han hecho para el Señor. La visión de Comunidad de Fe realmente es de gloria en gloria, de fe en fe. Tal vez un día David y yo ya no estemos acá en la tierra, pero ustedes tienen que recordar y tienen que aprender estas enseñanzas, porque si lo hacen encontrarán paz, bendición, encontrarán prosperidad. El Señor siempre va a llamar y siempre va a levantar una siguiente generación para continuar con la obra que Él ha comenzado. Esto no se trata de un hombre y una mujer, esto no se trata de un puñado de diez personas, pero esto se trata de un Dios que ama a esta nación y a esta tierra. Nuestras semillas son como memoriales, son como monumentos que están delante de Tu presencia, hablando Señor de nuestro amor por Ti, de nuestra gratitud y de nuestro deseo de tener más de Ti en nuestras vidas. Como familia, nuestro corazón está lleno de agradecimiento por todo lo que nuestra amada pastora nos enseñó. Sabemos que nuestra amada pastora ha alcanzado su mayor victoria, cumpliendo el sueño de vivir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre. Seguiremos sembrando y produciendo la visión y el legado que nos ha dejado su ejemplar vida. Hasta siempre, amada pastora Katy.